El alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar, dijo que la guerrilla era responsable de asesinar al minero José Orlando Sosa, quien fue ultimado por desconocidos a orillas del río Arauca la semana anterior. Para el alcalde se investiga la autoridad del crimen, si fue cometido por la FARC o el ELN y que motivó al homicidio del líder de los mineros artesanales. Las autoridades iniciaron con el respectivo proceso de investigación para identificar a los responsables y emprender su captura. Las investigaciones se mantienen con el fin de esclarecer el hecho de sangre que ha causado consternación en la comunidad y un repudio general en contra de las guerrillas que operan en esta región del país.